Ay, pero a mí me suenan así desde los 22. ¿Eso es malo o no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mientras Tanto, el único webshoot que te hace preguntarte ¿Por qué lo estás viendo mientras no puedes dejar de verlo? Este episodio se lo vamos a dedicar a nuestra santa matrona de la gente que quiere hacer ejercicio Pero no puede porque está muy ocupada viendo sus historias de Instagram Tía Sasha, orgullo nacional, esculpidora de cuerpos de diosas griegos e engendradora de bebés Herber Por favor, bendíceme estas rodillas para yo poder hacer burpees y tener un cuerpo como el del Negro Ángel O al menos como Mike Steele, pero con pipí, por favor ¡Negro Ángel! ¡Pero no puede ser! ¿Por qué no puede ser? Espera un momentico, por favor Ok, perfecto, ahora sí ¡No puede ser! ¿Por qué no puede ser? Yo estoy donde la gente me necesita y por lo que estoy viendo Tú me necesitas con ese cuerpo de yuca Necesitas ayuda, de verdad Ok, bueno, escúlpame el cuerpo Empecemos a entrenar Gracias a Dios, ¿y esto se acabó? ¿Cuánto tiempo, Mike? No, esto no se ha acabado, ahora vamos a ver cómo entrena la gente en la calle, vámonos Pero si esa no es la sección, vale Hola, ¿cómo está? Un placer ¿Cómo baila usted? Mira, aquí hacemos una clase súper divertida, súper dinámica Y le cambiamos la vida a las personas Gente así como tú, con cuerpo de pan francés y todo eso Aquí le ayudamos, te vamos a cambiar la vida Bienvenido a La Bailo Power Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Francis Ok, Francis, así se llama una tía Bueno, no, mentira, Francis, escúchame Francis Francis, ¿cuál ha sido la dieta más loca que te han puesto? ¿O básicamente los ejercicios más locos que tú has hecho en tu vida? Mira, la dieta más fuerte que me ha tocado ha sido la dieta y que de sopas, y que líquidas, ¿no? ¿En qué consiste? En consumir caldos, solamente caldos con una proteína, bien sea pollo o pescado Y bueno, nada, o sea, son ocho días Desayuno, almuerzo y cena ¿No te parece que la sopa de pescado huele como a malecón? No, no, es rico Huele a malecón En realidad nunca he hecho dieta, yo soy operada de un bypass gástrico de paz ¡Hizo trampa! Es la verdad, la dieta más loca Ay, no me preguntes eso No, no, ya te lo estoy preguntando La dieta del muslo ¿En qué consiste? Es del muslo y del pan Muslo para allá, muslo para acá y pan, pan, pan No, yo no he hecho dieta Nunca he hecho dieta ¿Por qué? No me gusta No le gusta, mejor, ¿no? Comer lo que sea Exactamente O da Comer lo que sea Ay, me pegó con la llave La risa, la risa, la risa Buena, Gabo, buena, Gabo Buena, Gabo Mira, guardita, guardita Y esto es todo por el episodio de hoy Y ahí yo aprendí mi lección No más refresquitos para mí Y bueno, tampoco Perritos calientes de la Bolívar Y mucho menos Arepa frita de cena O helado a medianoche Papá, claro que sí Nosotros vemos la semana que viene en el gym Mientras tanto Te dejo este consejito Ir al gimnasio Doscientas calorías Tener exceso Doscientas ochenta y ocho calorías Y al baño Treinta calorías Si tienes exceso En el baño del gimnasio Quinienta dieciocho calorías Tú, o sea El negro ángel Creo que me dijo que era como Así, era como Ahí, ahí, ves Ahí, ahí Trabajas Big sex y trip sex Yo creo que el negro no hace eso Para hacer ejercicio no hace eso No, sí, me dijo Quizás en otra ocasión Pero papi, es así Pero tienes que poner acá Ok Ok Si no es así, no funciona Ok Esto le haces a tú Las ballenas Derecho, derecho, derecho Más la cintura De vos De vos De un amor ¿De vos? De un amor ¿De vos? ¿De vos? ¿De vos? ¿De vos? ¿De vos? Ok, aquí está bien Perfecto Ahí, ahí Ok Ok ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces ya vamos a tener en nuestro invitado acá con nosotros en el estudio número uno El único de TBS Ya regresamos con más de Sexo al Desnudo por acá En tus mañanas favoritas Llévatelo Bueno, te voy a enseñar lo que yo he aprendido Con el negro ángel Tú pones la vaina así Ya sé Ya sé ¿Es una axila? Ajá ¿Aleció el violín? Ajá Cuando rexona te abandona La liga no Anda Ella es... ¡Ah! ¡Coño! Mira, mira Ella es Liza Nalta Miranda Ella es mi hermana Y estamos hoy en Nickelodeon Bueno, ya estamos listos entonces para recibir a nuestro siguiente invitado El negro ángel, claro que sí Y ahora estamos entonces con más de Sexo al Desnudo Pero acá por TBS ¿Eso eres este? Lo agarras así ¿Eso me lo explico? No, no, no Así, así, mira Así Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, no Estira hacia atrás Luis, estira hacia atrás Luis, estira hacia atrás Estira la que se va a traer Luis Para atrás Y tú hacia atrás Entre los dos Seba Aquí en el lugar de los acontecimientos Viendo lo que hace un comediante por dinero Son cosas realmente vergonzosas Pero él nos ha dicho que es su estilo de vida Que es algo que él Bueno, ustedes pueden ver lamentablemente A dónde llega una persona por dinero Bueno, ya está Se acabó Pero darle like Es lo que debes hacer Suscríbete Comenta Activa las notificaciones Por favor Y, epa No te olvides de seguir Lo puse en riesgo a mi generación ¿Será que puedo decir algo al final? Ya, ya Este pan ahora Desde hoy Es un mastil Sí, porque no tiene No, no No, por el cuerpo No, no Está cansado Pero es un mastil Vean el muñeco de mastil Y lo que le falta es mastil Él lo acaba de perder Nos vemos la próxima semana Por el mismo canal A la misma hora Mastil Suscríbete, suscríbete Y puedes seguirnos en Arroba Bailo Power Oficial Y también en Maracay Brutal ¡Oh! ¡Ah!